As Tears Go By, este drama de crimen y romance es la ópera prima del director Wong Kar-wai, también conocido como WKW, y la misma está inspirada en Mean Streets, de Martin, el papá de los pollitos Scorsese. El filme está protagonizado por Andy Lau, Maggie Sheung y Jackie Sheung, y su historia gira en torno a un gángster de baja clase que se enamora de su prima mientras intenta mantener a sus amigos fuera de problemas. ¿Por qué estoy hablando randommente de esta película? Sencillo, después de ver HBO Max in the Mood for Love, en la pasada venta del Criterion Collection de Barnes & Noble, me tuve que comprar la colección. Como ustedes, a mí me encanta aprender de cine, y una de las formas favoritas mía es que cuando veo algo que me encanta, trato de estudiar al director desde sus primeras películas para entender cómo llegó ahí. Y todo esto es para poder apreciarlo mejor como director, y obviamente también tengo una mejor apreciación de su cine, y el cine en general. Es interesante cómo este filme pseudo-Neonore desarrollado en Hong Kong, con lo poco que nos presenta a los exteriores, nos hace sentirnos familiarizados con los mismos, y evoca un sentimiento de nostalgia y romanticismo que, de la misma manera que su irracional e impulsivo protagonista, se mantiene en constante lucha con sus dos elementos principales, el crimen y el amor. Si bien la historia escrita por Jeffrey Lau y WKW, a veces intenta abarcar más de lo que debe, lo hace de una manera entretenida, llevándonos por una espiral de malas decisiones, que si bien no pretende juzgar a sus personajes, deja claro que la oportunidad de que los tres tuvieran una mejor vida, estuvo al alcance de sus manos. Pero a veces la naturaleza humana, o la psique humana, hace que esto se convierta en algo mucho más complicado que simplemente tomar una decisión. El uso de los colores de esta película, especialmente azul, rojo, en momentos verdes y blanco, es otra cosa. Y en retrospectiva, ya que vi su primer filme, aunque aquí es un poquito más en tu cara, en In The World For Love también hace un gran uso de los colores, especialmente el rojo. Pero aquí es más obvio. Y a la misma vez, cuando no es algo tan surrealista como Suspiria, que es más obvio que Suspiria nada puede ser, hace que funcione tan bien. Los colores elevan las emociones que el director quiere que tú sientas en este filme. Y definitivamente, esta es una película que te hace sentir, es mi favorita, no, está bien lejos de In The World For Love. Pero, es mega interesante verla desde el punto de vista que yo lo estoy haciendo, que es para estudiar al director, para aprender de su estilo. ¿Y esto es un filme que volvería a ver? Sí, sí lo volvería a ver. A mí me gustó la película. Uno no pasa para nada un más rato. Esto es una película bien interesante de ver. Creo que, a veces, sus elementos de romance y crimen no mezclan bien en algunos momentos. Hay momentos en donde hubiera preferido que se hubiera dirigido hacia un lado, y hay momentos en donde hubiera preferido que se hubiera dirigido al otro. Pero, sin lugar a dudas, se nota que esta es la película que era capaz de hacer WKW para 1989. Esa escena en las paradas del bus, en especial la última. ¡Wow! Te llegan al alma. Tú terminas destrozado viendo estos filmes. Y no es una película que me hizo llorar, pero una película que sí me hizo sentir. Por lo menos, de los dos filmes que he visto de WKW, en ambos, este sentimiento de nostalgia y de romanticismo en el sentido literal de la palabra, que es como embellece todo, incluso las escenas criminales, es bien efectivo. Ese elemento de su narrativa y cómo utiliza los escenarios, colores y personajes y música para traernos esta historia. Friggin me encantó desde una perspectiva técnica y de alguien que disfruta mucho de una buena narrativa. Este tipo cuenta buenas narrativas. Y cuando vi esa última escena del bus, que el bus es rojo y ya está viendo cómo se va... Mientras estaba escribiendo el libreto de la reseña, esa sensación en el pecho que sentí cuando vi esa escena, volvió a surgir. Así de sencillo. Y esa es otra cosa que un gran director haciendo lo que tiene que hacer. Manipulando los sentimientos de las personas para que, más allá de que si consideras que es buena o no, cuando vuelvas a pensar en el filme y en sus temas, personajes, tesis, mensajes, el cuerpo reaccione y evoque una experiencia sublime. Y esta película, por lo menos con esa escena, lo logra. Que, por cierto, hablando de la música, tiene el mejor uso de Take My Breath Away que he visto en una película. Sí, mucho mejor que Top Gun. En las partes negativas del filme, los personajes resultan molestos y frustrantes de ver y hasta cierto punto caricaturescos. Las actuaciones están súper bien, especialmente la de los hombres. Pero si alguien se roba el show, es Maggie Sean. Su personaje tiene su propio arco de historia, a pesar de que muchas veces este arco se desarrolla detrás de cámara. Y que uno que me hubiera gustado ver en un spin-off o en cualquier cosa, porque ella la partió, es el personaje que tiene los momentos más poderosos a mi entender. Su personaje es interesante y lamentablemente no hay suficiente tiempo de ella en pantalla. Yo no pensaría que ella iba a ser la protagonista en unos momentos, pero el filme deja claro básicamente desde sus primeros 10 minutos que no. Si bien me gustó el filme gracias a su presentación, diseño de escenario, estructura narrativa y sensibilidad en su dirección, en definitivo no es uno que me muero por revisitar. Aunque admito que esto puede cambiar en cualquier momento, porque mientras más películas de WKW veo, más fan me vuelvo de su trabajo. La historia entretiene en momentos con su acción, en momentos con sus romances, pero ambos normalmente tienen un buen balance en su sensualidad visual. De cierta forma me hizo pensar en las películas de John Woo, pero si tuvieran un buen romance en ellas, y sin las palomas. Amo momentos y amo tomas de este filme. No amo la película en general. ¿Es buena? Sí. ¿En momentos es excelente? También. Bien, y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a As Tears Go By una B. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Y si eres fanático del Criterion Collection, me gustaría saber qué película te gustaría que reseñara de ellos. Si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Tenemos Patreon, si quieres contenido exclusivo y apoyarnos con un solo dólar al mes, puedes tener ese contenido exclusivo, apoyarnos para que sigamos haciendo más contenido, ya que YouTube en estos últimos meses ha estado un poquito difícil. Ya, me despido. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!